Fuerte está cerrando su preparación Yumari Beltrán Sosa Que participará en un importante evento de danza aérea Ya que asiste a la sede de Jirex En la calle de Ciudad Victoria Para declararse lista para asistir a la competencia La verdad yo siento que es algo bastante importante No solo para mi como persona Sino como en general en el mundo No, no es para nada sencillo Muchas veces uno ve los videos en redes sociales Y la gente pues dice Ay pues está facilísimo Nada más agarras y te subes a la tela Y no para nada Tiene todo su trabajo detrás Y si tiene su riesgo Todas estas actividades hasta cierto punto Tienen su riesgo Beltrán Sosa practica la disciplina de manera particular Es originaria del puerto de Veracruz Pero alumna de la Universidad Veracruzana Amante de la danza aérea Soy estudiante de la Universidad Veracruzana En la Facultad de Estadística Informática Y lo practico desde hace Creo que ya voy para los tres años Tampoco es tanto tiempo Pero pues ya tengo ahí mi experiencia diría yo Pues no solamente a las chicas A los chicos también es un deporte muy divertido Vale mucho la pena Si lo han visto en sus redes sociales No se asusten porque acabo de decir que tiene su trabajo Al contrario anímense La estudiante ha intensificado su preparación Ya que a partir del 25 del presente Estará tomando parte en una competencia De danza aérea nacional Por invitación a celebrarse en Querétaro Para RTV Más Deportes Informó Carlos Serrano Bazán ¡Gracias! 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 ¡Gracias!